Muchas personas en la actualidad desconocen en qué consiste el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Según un estudio, la mayoría de los casos son diagnosticados entre los 6 y 12 años, pero muchos continúan experimentando dificultades en la edad adulta. Hay que hacerse una diferencia entre TDA y TDAH porque la diferencia básica es que uno va combinado con hiperactividad y el otro no. El trastorno déficit por atención usualmente causa diferentes malestares y diferentes sintomatologías a nivel social, a nivel personal, familiar, académico, que puede afectar en la mayoría de los casos a los niños, niñas, adolescentes, adultos en general. Por eso es importantísimo su diagnóstico y su tratamiento temprano. Dicho trastorno no tiene cura. Estas personas pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, entre otras señales. Usualmente nosotros vamos a ver diferentes actitudes comportamentales que se salen de la norma usual de los niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a ver un sinnúmero de irritabilidad a causa de diferentes tipos de acciones conductuales que puedan tener en su día a día. También podemos tener diferentes episodios en los que no saben cómo expresar sus emociones o en cualquier caso tienden a tener poca sociabilidad con los niños, niñas y adolescentes de su grupo y esto pues afecta. Pero la mayoría de los casos siempre está relacionado con algún déficit de atención en áreas académicas. El TDAH tiene causas genéticas dentro de su etiología y es por eso que no se puede decir es conciencia cierta, cómo nosotros podemos prevenirlo, pero sí podemos decir que es un trastorno que como la mayoría no tiene una cura en específico, pero se puede tratar de lidiar y aprender a tratar con este trastorno como tal. Desde una terapia conductual hasta una terapia farmacológica. Hay una relativa normalidad que la persona puede vivir en su vida adulta cuando ha habido un tratamiento temprano desde la adolescencia, por ejemplo, niñez-adolescencia.